Hombre, es que el jamón de calidad hay que cortarlo siempre a cuchillo, en lonchas bien finicas y así, ¿no? Que se coma de un bocado, José Luis. Hola, buenas tardes. Aquí estamos consultando jamocico de Teruel. Aunque bueno, oye, cada uno que se lo coma como quiera, que a mi abuela lo cortaba a tacos y tampoco estaba nada mal. Exactamente. A taquicos también estaba bueno, ¿eh? Bueno, hoy vamos a aprender cómo se corta el jamón. Nosotros aquí tenemos la ayuda de un profesional que es José Luis y aquí vemos cómo está preparando el plato. A mí me ha dado algunas nociones y os vamos a enseñar, Blanca, y a los que estéis por ahí, dos platos. Tú vete pensando, echa un vistazo y al final diremos cuál es el que ha cortado José Luis y cuál es el que he cortado yo. Vamos a enseñarlos, Víctor, por aquí. Aquí teníamos el plato número uno, que está todo perfectamente, las punticas para arriba, muy bien. Y el plato número dos, por allí lo tenemos. Vete pensando. Pero bueno, José Luis, ¿cuál es el truco más fácil para aprender a cortar un jamón o cortarlo bien? Para poder cortar bien un jamón cico necesitamos tener un cuchillo largo y flexible y bien afilado. Entonces nos pondremos a cortar en casa por la parte estrecha. Yo aquí, en este caso, he abierto el jamón por la masa ancha para cortar y terminar el jamón antes. En casa lo cortaríamos por la parte estrechica. Iríamos simplemente colocando el cuchillo y haciendo un bebein y sacando finas lonchas, que sacaríamos lonchas que sean de cuatro o cinco centímetros, que no sean muy grandes para podernos llevar a la boca. Bueno, quiero que veáis la profesionalidad de José Luis porque seguro que hemos visto en muchas casas ese típico jamón con una C, con forma de C, que eso es lo que no hay que hacer, sino que se nos tiene que quedar bien planico. Víctor, no sé si lo puedes mostrar. Bien planico, bien planico y para eso es cuando lleguemos al hueso limpiarlo bien. Exactamente. Tenemos, en este caso, tenemos un cuchillo que tenga buena punta y fuerte, que cuando nos aparezca el hueso, vamos a ir marcando el hueso y vamos deshuesando el hueso. Cuando llegamos con la loncha, con el cuchillo, sacamos la loncha y se despega la carne del hueso. Y así vamos bajando, bajando y vamos cortando jamón y deshuesando el jamón. Bueno, dicho así, es muy fácil. Luego habrá que ir practicando en casa. Pero yo lo que quiero saber es cómo somos los turolenses, José Luis. ¿Somos buenos cortadores de jamón o más consumidores? Yo creo que somos más consumidores. Por lo menos para cortar jamón. ¿Para ti eso perfecto? Sí, sí, perfecto. Además, lo que hay que hacer es consumir jamón entero. Oye, me dices que las ventas han aumentado considerablemente después del confinamiento. En el mes de julio, muy bien. ¿Por qué crees que es esto? Pues no lo sé si será el miedo a que no se encierren otra vez y la gente se está preparando, pero se está vendiendo mejor. O también puede ser porque hemos estado tres meses sin vender nada y ahora un poco nos parece mucho. Nos echábamos de menos el jamón. Exactamente, sí. Y además se venden pieza entera, ¿no?, para tenerlo en casa. Sí, se está vendiendo más pieza entera que antes de la pandemia. Bueno, que vamos a recordar la pregunta. Venga, el plato número uno está cortado por, o José Luis o Pilar, tú juzga blanca, fíjate bien en todos los detalles. Ese es el número uno. Y el número dos lo tenemos al lado. Venga, y tú ahora me dirás cuál es el que crees que he cortado yo y cuál es el que ha cortado aquí el maestro cortador. Ah, uno lo has cortado tú y el otro lo ha cortado José Luis. Uno lo he cortado yo. ¿Y te has cortado un plato entero? Sí, 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 me he cortado un rato, pero... Vale, yo diría que el tuyo es el plato... Bueno, algunas don chicas las ha puesto él. Yo diría que el tuyo es el plato número uno. El uno, seguro. A ver, a ver, a ver... La verdad es que los veo los dos bastante igualados, ¿eh? Pilar. ¡Eh, qué acertado! Yo creo que estaba claro. Vamos a ver la obra artística de José Luis, que yo creo que... Bueno, es que la comida entra por los ojos. Exactamente. Cuando cortamos el jamóncico hay que colocarlo bien en el plato y, por ejemplo, las lonchas que sean todas uniformes y tal. Y se trata de que la vista es lo que nos hace... Venga, pues ahora que voy a seguir cortando, que tengo que seguir aprendiendo, déjame José Luis. Y yo, mientras me quedo aquí cortando y, por supuesto, degustando, porque hay que consumir jamón de Teruel, nos vamos al público. Que aproveche.